El presidente de Morena, Mario Delgado, reconoció que tomó cursos de Nexium, cuyo líder, Kate Renier, está condenado a pasar 120 años de prisión por cargos de explotación sexual, luego de que se hiciera público en una nota del portal Animal Político. A través de una carta que subió en su cuenta de Twitter, Delgado señaló que asistió de buena fe y en busca de mejorar su capacitación personal, como lo hicieron más de 15.000 mexicanos y mexicanas que fueron víctimas de la estafa. Asistí al programa de gestión de liderazgo y éxito corporativo de una institución a la que asistían miles de personas de todo el mundo. En México, antes de mi participación ya habían asistido famosos y recomendaban dicho programa, políticos, periodistas y líderes de opinión. Existe una enorme diferencia entre haber sido engañado para tomar un curso y haber participado en una red criminal. Mario Delgado agregó que entonces se desconocía cualquier implicación ilegal de esta situación a sus directivos y acusó que la nota se da en medio de la guerra sucia de la derecha. Nexium surgió en Albany, Nueva York y consistía en costosos cursos y seminarios de autoayuda que duraban entre un día y dos semanas y que atrajo a figuras como las actrices Alison Mack, Sarah Edmondson y Brockman.